¡Dos, uno, vamos allá! Ahora es mi turno. Desde pequeño tuve un sueño y decidí lograrlo todo poniendo empeño. O diciendo que yo soy falso, como de tres pesos, pero soy de Argentina, no me devalúo más que eso. Simplemente digo la porción. Si no entiendes, sabes que yo vengo para darle show. Pero después de matarla y arrancarle los tentáculos, pido perdón diciendo que solo fue el espectáculo. Esto es un tropezón, se me arranca la cabeza. Obvio, tenés razón, es para apretar al máximo el acelerador. El cuerpo que queda pendiente servirá de paredón, hija de puta. Esto es real y es real, por eso no me puede ganar. Dice que en pie el cielo empezó a llorar. Y es porque en Guadalajara murió la reina, dice el titular. Simple, hermano, es real. El estúdor es un patrimonio cultural. Este rapero pésimo sabe que me peca. Le arranco el corazón como un sacrificio. Piensa, pero recapacita. Qué bueno, como un sacrificio hasta acá. Qué chévere, es que era súper predecible la rima. Eso tengo que... El patrimonio cultural. Este rapero pésimo sabe que me peca. Le arranco el corazón como un sacrificio. Piensa, pero recapacita. Demasiado buena, demasiado buena. Él dice que no va a recapacitar. Yo le arranco la cabeza. La voy a decapitar. Quiero invitarte a algo muy chiquitico. Ni que te suscribas, ni de like, que sirve. Pero no, eso no te voy a pedir. Te voy a invitar a que vayas a ver el remix que realicé para RC. Cogió uno de sus mejores minutos. Betsy Mann lo transformé, creé un remix bastante interesante y salió un instrumental muy bonito. Entonces, abajito en la descripción pueden ir a verlo.